¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Sálamo Estoy participando en la categoría Estalado para los Guarros Voy a estar dándole un disco de 25 una barra de 45 y para los Shoulder Cloverhead con un disco de 10 grados Suscribete Abre a la year De launft ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video